¿Visteis cómo se cabreó el otro día Marta Flitz? Se montó una gordísima, os lo enseño. Con Javier Nart. Montaron ahí un cirio de la hostia. A ver si lo encuentro. Javier, brevemente ya avanzamos. Hombre, todos tenemos derecho de ir por donde nos dé la gana, donde nos dé la gana y como nos dé la gana. Yo hace unos años tuve un intento de atraco en Bruxelas por meterme por un callejón oscuro que era el camino más corto para ir a mi casa. Y también tengo derecho a la seguridad. Sí, sí, por supuesto, pero esto... No, perdón, perdón, perdón. A ti no te atracan por ser hombre. A nosotras sí nos acosan por ser mujeres. Sí, pero escúchame, pero sí, escúchame. Que fue por ser mujer correcto. Pero ¿qué vamos a decir? Vamos a tener que poner un guardia civil cada 500 metros... No, vamos a tener que cambiar la educación y vamos a tener que educar a las personas en feminismo para que se nos respete igualdad absoluta. Claro que sí, te vas a poner a educar a todos y cada uno. Porque todos sabemos que no se lleva educando durante, no sé, milenios en que no hay que matar y no hay que robar y la gente sigue matando y sigue robando. Lo que hace falta es educación y con la educación se soluciona todo. ¡Todo! La educación no es todo. La gente a día de hoy todavía mata porque no se ha educado todavía en que no hay que matar, ¿sabes? A vosotros nos han dicho en casa que no hay que matar. Claro, no nos lo han dicho, por eso matáis, ¿sabes? O sea, hay que ser muy ingenuo para creer que todo con la educación se soluciona, ¿sabes? Siempre va a haber gente descerebrada, mal nacidos, o sea, que por mucho que eduques, va a estar ahí, o sea, no es tan sencillo. Es que en la filosofía estoy de acuerdo. No, es que ya está bien. Es que se creó un falso debate y una equidistancia que no es correcta. De lo que está bien es que parece ser que hay dos segundidades, para mujeres y para seres humanos. No, Javier, no, Javier, te equivocas. En absoluto. En absoluto. Las estadísticas y las denuncias. En absoluto. Y lo que está pasando lo dice bien claro. Pues entonces un guardia civil cada 500 metros. Javier Nart ha decidido irse. Por supuesto, todo nuestro respeto. Lo que pasa es que desde este programa, evidentemente, no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben una cartera y entre que te asesinen por ser mujer. O sea, no se puede negar la violencia machista. Por supuesto, y vamos a seguir hablando. Él ha decidido irse. Pero a ver, si simplemente está planteando el debate de... A mí me han intentado robar y ¿qué pasa? ¿Necesito una seguridad yo también personal como necesitaría cada mujer en cada esquina? Que sí, que es una realidad que está ahí. Pero que no es tan sencillo de solucionar, ¿sabes? No sé. A mí me parece tan ingenuo que se crea que simplemente con educación se soluciona. No, a ver, es muy llamativo esto de... Con educación lo soluciono todo, pero a la vez estoy a favor de la inmigración masiva que probablemente nos vengan todos educadísimos. En igualdad y en respeto a la mujer. Todos sabemos que gran parte de la inmigración que nos viene de por allá abajo viene con una educación en igualdad y en perspectiva de género tremenda. Vamos a fomentar ese tipo de inmigración. Sí, sí, seguro que vienen todos con unas costumbres muy buenas para las mujeres. Pero, eh, soy muy facha por decir esto. Yo es que ya pasa de estas cosas. Son muy cansadas, tío. Son muy cansadas. Es todo el rato lo mismo. Y que hagan lo que les haga de los cojones. Yo ya con que no me toquen a mí los huevos y no me sajen el dinero. Qué pena de mundo que se nos queda, macho. Qué penita.